Aries, frente a tus ojos la verdad que siempre presentiste. Se destapa una gran olla de acontecimientos que presentías pero que no habías visto. Y la gran verdad te impactará. El cuatro de oros es momento de soltar. Cuando sale en viceversa habla de soltar y habla de ciertos dolores necesarios. Hoy se puede decir que lo que mejor te pudo haber pasado en la vida fue haber conocido a una persona. ¿Y sabes por qué? Porque de una u otra forma de aquí sales con más aprendizaje del que entraste. Veamos por qué dicen esto. No olvides darle like y decretarlo en los comentarios. Escríbeme y lo decreto, lo afirmo. Esto de una u otra manera como es fe y energía hará que todo pase tal cual lo digo aquí. El que tiene fe verá resultados. Signos con los que tratarás gente de acuario, gente de sagitario, gente de capricornio, gente de cáncer, gente de libra y finalmente aries igual que usted. Iniciales posibles de los nombres o apellidos de la persona con la cual usted va a tratar en las próximas horas, en los próximos días. La inicial A, la inicial Y, la inicial D y la inicial J. Tenga presente estas iniciales. Tendrán un significado importante en las próximas horas para usted. Repito, todos los domingos me encuentras aquí con tus predicciones semanales. No te las pierdas. Yo hago en vivos respondiendo preguntas personales grandes. ¿Qué puedo observar como energía central? Siento que eres una persona muy amorosa, una persona que te ilusionas con facilidad, una persona que entrega y espera mucho de los otros. De una u otra manera eso juega en tu contra porque siento que te rodeas de gente equivocada. Te ha tocado muy duro en la vida y sos un guerrero y un luchador, pero a veces tu nobleza te hace cometer ciertos errores. El siete de copas, esas ilusiones y esa imagen que tenías de una persona se va a caer esta semana y siento que de una u otra manera estarás muy furioso o furiosa por algo. Te veo pensando mucho si hablar o no con una persona, pero hay que hacerlo, hay que dar la cara y hay que enfrentar. Luego de este eclipse que hubo es necesario enfrentar las cosas, no quedarse con nada y no quedarse con las ganas y los deseos de haber hecho las cosas. Es mejor expresarlo y decirlo. Aparecen estas dos cartas juntas, la carta de los enamorados con la carta del paje de copas. Y yo te puedo exactamente con una asertividad del 80 por ciento decir que la mayoría de ustedes tendrá una cita amorosa esta semana. ¿Quién es la persona? Es una persona quizás no tan alta, quizás una persona de Pisces, Cáncer o Scorpion, una persona muy cariñosa o una persona que conociste gracias a amigos. O quizás es una persona que de una u otra manera es muy sentimental. Parece que ya tiene hijos o tiene mascotas porque veo que es muy responsable con esto. Y aparece la carta del 10 de copas, el 10 de oros, perdón. Es una persona que al igual que tú busca una estabilidad o una relación. Siento que en el amor se viene un gran encuentro de almas gemelas para la gran mayoría de ustedes. Parece que este eclipse nos dejó un poco más maduros, un poco más receptivos y sobre todo de una u otra manera nos dejó un poco más sensibles. En cuanto a la parte emocional, ¿qué viene para ustedes? Energía a favor, energía en contra. Ahí está. La carta del juicio final o la justicia divina representa que por fin llega algo bueno para ti en el amor. Por fin luego de tanto tiempo estabas pasando por una tusa, por una situación difícil o por mucha inseguridad o de una u otra manera indecisión respecto a muchas cosas en tu vida y llega la claridad. Por fin después de una gran temporada parece que empiezas a soltar algo. La carta del 8 de copas habla de un cansancio, cansancio emocional, cansancio de dar mucho y recibir muy poco. Y ahorita mismo siento la energía de un Capricornio, de un Aries que definitivamente ya no va a luchar por nada ni por nadie y que ahora es momento de que luchen por él o por ella. La carta del Paje de Báculos representa una persona del pasado que te va a estar espiando mucho durante esta semana y lo hará con la intención de volver a tu vida. Es claro y tengo que decirte que de una u otra manera no es una persona sincera y hay que tener mucho cuidado porque usted se dará cuenta de que lo que dice realmente no es tal cual lo pinta. Es una persona que de una u otra manera puede estarte mintiendo. ¿Qué viene para ustedes? Aquí está. Un nuevo amor por destino. Pero eso sí, luego de haber aclarado y haber dejado algo atrás con una persona del pasado. Si me preguntas por un casi algo, una persona especial, una personita que te interesa, alguien que está en tu mente ahorita mismo, en tu memoria, sale la carta del Paje de Oros. Es una persona que de una u otra manera valora y sabe que es muy especial y muy importante. Sin embargo, siento que su personalidad o su manera, su lenguaje del amor, su manera de expresarse, su manera de ser de una u otra forma no es igual a la tuya. Y ahí vienen los choques porque siento que de una u otra manera tú piensas una cosa y él o ella piensa otra. Y al final como que no se entienden ni concuerdan muy bien. Entonces, por eso es que a veces hay decepciones, tristezas, llantos y demás. Cabe resaltar, y tengo que decírtelo con muchísima pena, que de una u otra manera esta persona con la cual tú me preguntas parece ser que está pasando por una ruptura amorosa o en este momento se encuentra al lado de una persona o tiene algo con alguien. Exactamente. Sí, pero dice que esa situación no demora mucho tiempo. Esta situación se corta, se finaliza. Está a punto de terminar. ¿Listo? El mensaje y el consejo. Hay personas que definitivamente con solo verlas o pensarlas nos generan emociones fuertes y siento que eso es lo que pasa entre ustedes. Siento que se desean mutuamente y siento que de una u otra manera sus cuerpos, sus almas se volverán a unir. Y si no se han unido aún, quizás lo hagan muy pronto. Parejitas, ay, ok, mira esto. Mucho mal genio, mucho de una u otra manera conflictos, problemas. Siento que a veces ustedes dejan que las terceras personas se metan a su relación como pareja y dañan la armonía, ¿no? La armonía que ya está, la dañan, la destruyen. Y esto de una u otra manera es negativo. Siento también que le estás contando las cosas a las personas equivocadas porque los consejos que escucho, que te dan, no son los mejores. Tres, para lo cual de una u otra manera hay que hacer un corte importante. Tú tienes que conseguirme el limón, lo vas a partir tres limones y vas a sobar con esos tres limones. Tú tú tú, uno, planta la mano y planta los pies y lo mismo abajo, ¿no? Botas ese limón, luego con el segundo y luego con el tercero. De esta manera te voy a limpiar porque mira que sale toda la parte de comunicación, de receptividad, de tranquilidad, sale bloqueado. Quiere decir que tu energía está muy pesada, muy densa y esto puede conllevar a una posible pelea o discusión fuerte con tu pareja que termine en una ruptura o incluso lágrimas para lo que es esta semana. ¿Listo? En cuanto a la parte de exparejas. Una persona queriendo rehacer su vida mientras la otra está sufriendo una tusa. Una persona definitivamente brindando paz, tranquilidad, conociendo a alguien más, tratando de rehacer su vida, tratando de enfocarse en sí mismo, en sí misma, tratando de una u otra forma hacer cambios para atender un avance. Y otra persona aquí un poco triste, una persona aquí extrañando, una persona aquí queriendo revivir algo que definitivamente ya estaba muriendo. Te voy a advertir esto y te lo diré con muchísima fuerza. Parece ser que en una fiesta, una celebración para lo que es el fin de semana usted se puede encontrar con esta persona del pasado. Es de noche cuando usted se lo va a encontrar o en un lugar donde hay mucha gente. Tenga cuidado porque de otra manera el impacto será fuerte, lo que usted verá será fuerte, así que tenga mucho cuidado. Le advierto, en los próximos días usted se va a encontrar con esta persona. Tenga mucho cuidado porque tu reacción quizás no puede ser la mejor, mi querido y amado signo de Aries. Una verdad que a usted le puede doler mucho saldrá a la luz en las próximas horas. Por eso hay que tratar de controlar mucho lo que pienso y lo que hago porque de lo contrario, si no lo controlas, puede terminar con algo bastante negativo. Te quiero mucho, Dios te bendice, te veo la próxima semana del domingo con más predicciones. Chao, chao.